El viernes pasado arrancó el Festival de las Almas en su octava edición, en una ceremonia de inauguración que contó con importantes personalidades estatales y municipales, quienes mediante un trabajo conjunto han logrado hacer de este un evento artístico y cultural de talla internacional. Por la oportunidad que nos da a los vallesanos y a nuestros visitantes de conocer, apreciar y disfrutar desde el día de hoy y hasta el día 6 de noviembre, 155 manifestaciones artísticas y culturales en el marco del octavo Festival Internacional de las Almas. Con el fin de brindar un nuevo y original espacio de arte y cultura, combinándolo con un entorno de gran belleza natural, el Instituto Mexiquense de Cultura y el H. Ayuntamiento organizan anualmente el Festival Internacional Vallesano de Arte y Cultura. Un evento que muestra el sentido humanista de las autoridades, su sensibilidad y genuino impulso a las expresiones artísticas y culturales que alimentan el alma y el espíritu de los pueblos. La más cordial bienvenida a este pueblo de Valle de Bravo, que disfruten durante estos nuevos días de este magnífico Festival de las Almas y que viva Valle de Bravo y que viva el Estado de México. Muchísimas gracias y bienvenidos a su casa. Se da por inaugurada las actividades de este octavo maravilloso Festival de las Almas en su edición 2010, aquí en este pueblo mágico en donde se combina la belleza, el arte, la tradición y el color. Muchas gracias, que enhorabuena y que disfruten los espectáculos. Así fue como arrancó este festival. En medio de un espectáculo de fuegos artificiales se dio la bienvenida a este magno evento que pretende brindar espectáculos para todo tipo de público y que con sus seis subcedes en todo el estado estará ofreciendo más de 220 actividades, entre las que destacan espectáculos públicos en el foro principal y un sinnúmero de exposiciones, presentaciones de libros, conciertos, callejonadas, teatro y danza. Estaremos en Zultepec, en Temazcaltepec, estaremos también en ESA, en Texcoco, de tal manera que este Festival de las Almas, conmemorativo del Día de Todos los Santos y Día de Muertos, pueda conservar la tradición mexicana. Festival que precisamente debe su nombre a la creencia ancestral de que en estos días las ánimas de los muertos regresan a disfrutar de los placeres terrenales. El festival, créeme que es un excelente evento, ha venido a levantar muchísimo a Valle de Bravo desde hace ocho años, este ya es el octavo y pues la verdad es un magno evento, la verdad nacional e internacional y bueno pues lo que queda es invitar a toda la gente que venga a participar de este festival. El evento abrió con la participación del Ballet Venezuela Viva, quien ofreció a los presentes un espectáculo lleno de cultura, belleza e historia, con un número que narra el nacimiento del mestizaje en esta tierra de gracia. Lo que es el ballet o la rumba o la danza o el son, el son costeño que tenemos también en México, Veracruz, sino que también narra una historia y esa historia es la historia de la independencia. Hay que recordar que Colombia, Venezuela, México coincidimos en el año de 1810, otros países fueron después o inclusive Haití fue el primero, entonces creo que vale la pena, muy buen espectáculo, muy profesional, con una iluminación y un vestuario de primera. La receptividad del público, que yo creo que se ha sentido tan identificado con todo lo que es la historia que nosotros contamos aquí del mestizaje ocurrido en Latinoamérica, quisimos dedicarlo un poco más profundamente a Venezuela, porque en cada país hubo ciertas diferencias en lo que se refiere a mestizaje, pero es nuestra misma historia, yo creo que esa identidad hace que el espectáculo tenga una receptividad como la que vivimos el día de hoy. Un show en un solo acto, con una duración de poco más de una hora, que por su performance y espectacularidad, se consolida como una exhibición de calidad internacional. Hemos visitado más que todo Europa, principalmente, países como Alemania, Suiza, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido, y bueno, también hemos ido a Estados Unidos, a Argentina y bueno, ahora a México. El elenco artístico, así como los visitantes, disfrutan al máximo de los atractivos naturales que nos ofrece este hermoso lugar. Riquísimo, estoy encantada, es una ciudad encantadora, es mágica, de hecho nos sentimos así como relajadas, viendo el lago que tienen aquí, nos sentimos muy relajadas, muy ricos. Sabíamos que era bonito, va a ser de bravo, pero no esperábamos que hubiera tanta actividad cultural y eso está padrísimo. De verdad es que es muy importante que continúen haciendo este tipo de actividades culturales y sobre todo gratuitas, para que toda la gente tenga oportunidad de participar en ellas y de, bueno, de tener una visión hacia otras culturas, otros países. Y es que Valle de Bravo se encuentra más que preparado para recibir visitantes de todas partes de la República, e incluso del extranjero. Esta temporada tenemos una seguridad impresionante porque tenemos el apoyo de un equipo táctico de la Procuraduría General de Justicia y estamos en coordinación con ellos, en coordinación con la ACE y en coordinación con la Policía Municipal, en donde se divide en células y están estratégicamente distribuidos para dar seguridad. Como ayuntamiento estamos también preparados en la cuestión de crear anfitriones turísticos, de darles la mejor bienvenida, de mantener nuestro pueblo en el mejor estado para que puedan disfrutar de las diferentes actividades que Valle de Bravo les ofrece. El evento se distinguió por la presencia de autoridades municipales de la región, que se dieron cita para disfrutar de esta inauguración. Somos privilegiados por tener este tipo de eventos. Qué bien, ¿no? Por nuestro Distrito 15, por Valle de Bravo en especial, que tienen la fortuna de tener estos eventos del Festival de las Almas que cada año se realiza y de verdad con muchísima gente y de verdad un espectáculo de mucha calidad. En esta edición participarán grupos y artistas de países como Canadá, Francia, la India, Japón, Perú, Uruguay, Venezuela, Argentina, Rusia y México. Con el paso de los días y con los eventos que vienen todavía, como lo es Camila, como lo es Fito Páez, como lo es Tania Libertad, estamos esperando una afluencia turística para llegar alrededor del 75, 80% de ocupación hotelera. En su octava ya edición de este Festival de las Almas, Valle de Bravo se siente congratulado, se siente contento, se siente más que honrado precisamente por este magnífico escenario que es precisamente el Festival de las Almas y que nos permite no solamente conocer de otras culturas, sino que también nos permite disfrutar con la familia, nos permite pasar un rato muy agradable. El Festival de las Almas, un proyecto que concentra toda una gama de posibilidades de expresiones humanas, como la danza, la música, el teatro, la literatura, el cine y manifestaciones muy particulares de las etnias locales. Bienvenidos a Valle de Bravo, al octavo Festival de las Almas, del 29 de octubre al 6 de noviembre. ¡Nos esperamos! Para Visión de Altura, Sandra Cruz.